Mis queridos amigos viajeros, seguimos disfrutando de Geo Viajes y Aventura aquí en este mágico lugar, en este mágico parador que tenemos aquí cercano a San Martín de los Andes, con una vista espectacular hacia el lago Lácar y hoy conociendo a través de nuestro programa un poco más de Caviagüe y de Copahue. Básicamente Copahue, centro termal por excelencia de la República Argentina. Ahora, a propósito de eventos, de cosas que van sucediendo, yo les hago una pregunta. ¿Les gusta el vino? ¿Les gusta degustar buen vino? Bueno, de eso se trata la nota que vamos a compartir ahora. Fuimos a hablar con la gente de la Bodega del Fin del Mundo, una bodega que está en permanente movimiento y participa de prácticamente todos los eventos que se dan en la región. Estuvieron también en la Expo de Junín de los Andes, la Bodega del Fin del Mundo. Hablamos con José Larrondo y esto nos contaba. Bien, estamos en Geo Viejes y Aventura con Juan José Larrondo, responsable de marketing de la Patagonia, de la Bodega del Fin del Mundo. ¿Cuál es el objetivo de estar siempre presente en este tipo de eventos? Mirá, este es el séptimo año consecutivo que Bodega del Fin del Mundo está presente en el evento este de la Rural de Junín de los Andes. Y creemos que es muy importante porque tenemos la posibilidad de tener un contacto cara a cara con nuestros consumidores, darle a degustar toda nuestra gama de vinos, presentar nuestras novedades, las últimas cosechas. Y además porque creemos que la bodega es parte de la tierra neuquina, lleva con orgullo las banderas de Neuquén y de la Patagonia al resto del mundo, en sus exportaciones, en los premios que ganamos internacionalmente. Y bueno, tenemos que estar en esta gran fiesta de la tierra neuquina, del campo neuquino, como representante del mismo y como el origen que tenemos. Los vinos neuquinos y específicamente la Bodega del Fin del Mundo están cada vez logrando mayor posicionamiento a nivel internacional. ¿Cuál es el mercado consumidor? ¿A quiénes ustedes le venden por excelencia los vinos? Mirá, afortunadamente estamos en más de 33 países, exportamos el 35% de la producción y el 65% lo comercializamos en mercado interno. Los tres o cuatro mercados más importantes son Estados Unidos, Dinamarca, Brasil y Canadá. Ahora estamos cerca de ingresar a Vietnam y a China y ya hemos mandado un par de contenedores a Japón. Y en otros mercados que estamos, bueno, Latinoamérica en casi todos los países y la verdad que el vino en Latinoamérica se está consumiendo cada vez más y eso obviamente nos beneficia y elige mucho la Patagonia y los frutos de esta tierra. La Bodega del Fin del Mundo, la base de la Bodega del Fin del Mundo, tiene visitas guiadas, se pueden hacer, hacen distintos eventos allí, ¿no? Sí, nosotros tenemos visitas guiadas todos los días, ahora en la temporada de verano, así que invitamos a la audiencia a que se acerquen a San Patricio de Chañar, a nuestra bodega que es una experiencia muy linda donde explicamos cómo se elabora el vino, los distintos pasos de la elaboración, van a degustar también los vinos de la bodega de forma gratuita, las visitas son gratuitas y se pueden realizar de lunes a viernes entre las 9 y media y las 4 de la tarde y sábados y domingos entre las 10 y las 17 horas. Estamos con un viejo amigo, conocido hombre de la gastronomía, Pablo Buso. Pablo, ¿dónde estás? ¿Estás residiendo en algún lado fijo? ¿Estás en San Martín, Junín, Buenos Aires? Entre Buenos Aires y San Martín. Bueno, le contamos a la gente que Bodega del Fin del Mundo tiene su restaurante en el centro de Buenos Aires, ¿cómo es esta movida? Bodega del Fin del Mundo hace un año y medio vendió la mitad de la bodega al grupo Urnequian, Corporación América, y la idea era armar algo que sea la cara de la bodega en Buenos Aires, como la casa de la bodega en Buenos Aires, y surgió experiencia, experiencia del fin del mundo, que terminó siendo un restaurante bastante grande, con mucha demanda, ubicado en el corazón de Palermo, en Honduras, entre Filtro y Bonplan. Y bueno, a raíz de la explosión que tiene el restaurante, que hace 10 meses que está abierto, estamos pasando demasiado tiempo allá, y llevando un poco toda la cocina patagónica, todos los productos que podemos conseguir en Patagonia, y acompañando los vinos, y quedó eso. Es la casa de la bodega en Buenos Aires, pero se transformó en restaurante. Pablo, ¿y cuál es el plato más requerido, el plato top del lugar? Cordero, como en todos lados, Cordero, como acá, Cordero. Que sigas con mucho trabajo, Pablo. Bueno, muchas gracias, y andan por Buenos Aires, los esperamos para que conozcan la experiencia. Mis queridos amigos viajeros, llegamos al final de una nueva edición de Geo Viajes y Aventuras. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos conocido Caviagüe, Copahüe, un lugar digno de ser visitados. Si todavía no tomaron vacaciones, si tienen ganas de hacerse una linda escapada y conocer este centro termal, el más importante del país, bueno, vayan a Copahüe, que lo van a disfrutar, lo van a pasar tan bien como nosotros con la cámara de Geo. Que tengan una muy buena semana. Ya sabés que para escribirnos tenemos nuestra dirección de correo electrónico, estamos en Facebook, y además podés encontrar cada una de las emisiones en la página de YouTube. Buena semana para todos, ¿eh? Chao, que la pasen bien. Chao, que la pasen bien. Chao, que la pasen bien. Chao, que la pasen bien.